Buenas noches, Karina. Así es, y luego de las primeras diligencias de control de identidad que ha tenido que pasar Andrés Hurtado, más conocido como Chivolín, él permanece todavía aquí en la sede de la Prefectura de Lima, específicamente en la División de Alta Complejidad, que en el día de ayer, como recordamos, 10 y 10 de la noche, realizó su detención. La actualización a esa hora de la noche es con respecto a la defensa legal de Andrés Hurtado, porque esa tarde, Julio Rodríguez, quien fue contratado por Andrés Hurtado para defenderlo durante todo lo que iba a durar estas investigaciones, ha renunciado, ha dejado de ser la defensa legal de Andrés Hurtado, y esto se pudo evidenciar, Karina, durante las primeras horas que se llevaron a cabo ese control de identidad. Una de la tarde aproximadamente empezó estas diligencias donde Andrés Hurtado ha tenido que confirmar una serie de datos personales con respecto a su nombre, su DNI, el lugar de domicilio, sus ingresos, su profesión, su grado de instrucción, entre otros temas más, que estuvieron a cargo del juez Juan Carlos Checle, que llegó hasta esa sede de la Prefectura. ¿Qué sucedía? Que no podían iniciar obviamente las diligencias sin que hubiera una defensa, y en este caso se solicitó precisamente al abogado Cristian Tazaico. Él asumió la defensa pública durante estas diligencias y nos declaró precisamente a la salida de la Prefectura. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Qué es el resultado? Pero no se ha presentado el abogado de Andrés Hurtado por el momento. Por eso ni una persona puede quedar en defensión, es por ello que nosotros hacemos valer los derechos de acuerdo a nuestra Constitución. Ahora doctor, pero él ha presentado algunos síntomas, dice, de su PDA. Eso, esa investigación... ¿Son pertinentes dentro de esta audiencia? Eso se verá en todo el proceso de investigación. ¿Qué es lo que sigue en todo caso? Y luego cuando se puede establecer... Doctor, es una bucia legal, tal vez de parte de... Así es, Cristian Tazaico no ha descartado seguir asumiendo la defensa de Andrés Hurtado en lo que va a ser estos siete días de prisión preliminar que tiene que enfrentar por el delito de cohecho activo específico. Él ha indicado que lo va a hacer siempre y cuando Andrés Hurtado también se apoye esa medida. Vamos a ver, hasta esta hora de la noche no se tiene definido si es que será él quien asume en adelante todo este proceso. Además, hay que indicar que llegaron dos personas también que al parecer no serían familiares de Andrés Hurtado. Dos mujeres, ninguna de ellas se identificó, llegaron con almuerzos para Andrés Hurtado. Ellas trataron de ingresar, finalmente la policía las hizo que puedan ingresar para poder dejar esta especie de alimento que traían en una bolsa de papel. Sin embargo, minutos después salieron por la parte trasera. Al parecer no se le habría aceptado que ingrese esta comida. Lo que se tiene información por parte policial es que Andrés Hurtado no las habría reconocido, pero ellas indicaban que eran amigas. Una de ellas indicó que era una amiga, no dio su nombre, pero señaló que en algún momento también estuvo presente en el set de televisión del programa que tenía Andrés Hurtado, sábados con Andrés. Hasta el momento no se ha visto tampoco la llegada de algún familiar por parte de Andrés Hurtado que se haya podido evidenciar por esta puerta principal. Nosotros nos mantenemos todavía aquí a la expectativa de lo que pueda suceder. Como indicamos en esos momentos, el presentador de televisión se encuentra en el segundo nivel de lo que es las oficinas de la Diviag permaneciendo allí. Y sobre todo estos siete días que van a continuar todas estas investigaciones que, como ya lo sabemos, ha destapado una serie de personajes que estarían vinculados no solamente a cohechos, sino también a tráfico de influencias, entre otros delitos. Con esa información volvemos contigo en Estudios.